Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición matista. Hoy tenemos un texto de Ryazanov, un texto que se llama Marcy Engels. Básicamente, este texto es una compilación de conferencias que este revolucionario militante ruso realizó en el año 1922 en una serie de conferencias en la Academia Socialista de Moscú y allí. Cris tiene la edición, una edición de Océansur. Entonces, sobre Ryazanov nos explicará un poquito más Xavier, quien está aquí con nosotras, Xavier Arrizabalo. Pero un par de cositas breves que decir aquí en la introducción. Bueno, Ryazanov fue un marxista, un revolucionario independiente y libertario que participó en la revolución del XVII, tuvo como libre pensante, podríamos decir, encuentros y desencuentros con el partido y fue asesinado en el 39 por ser supuestamente trotskista. Bueno, el texto recoge el legado político de Marcy Engels y lo recoge desde la perspectiva, digamos que con el método marxista. Yo no me voy a entretener, recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo, que pueden descargar el texto abajo, como todos los textos que estudiamos en la Escuela de Cuadros, lo pueden descargar abajo. Además de comentarles, como ya más o menos les he dicho, entre líneas, que está aquí con nosotras Xavier Arrizabalo, también está hoy aquí con nosotras Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y mi persona, Sida Pascual Marquín. Entonces, hay una cosa muy interesante del método en este texto que nos parece como un buen punto de partida. Entonces, como primera pregunta te voy a hacer una pregunta un poquito amplia, un poco que nos contextualices el texto en su contexto, ¿no? Pero también sería interesante que abordásemos el método que utiliza Riasmo para estudiar la vida de Marcy de Engels y para eso voy a empezar con una cita que dice así, ya que Marcy y Engels, los maestros cuya historia referiré, interesan como autores a la concepción materialista de la historia y creadores del socialismo científico, quisiera hacerlo empleando su propio método, aplicando esa misma concepción. Entonces, en estas conferencias que dio Riasmo, lo hace con el propio método de Marcy de Engels. Bienvenido, Xavier, gracias por estar aquí con nosotras y si nos puedes hablar un poquito sobre el texto, concretamente sobre el método. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto volver a compartir un espacio. Y ya sabéis que, esto lo digo de una forma que además podría argumentarlo, hacéis una labor muy importante, muy valiosa, y ojalá que, desde luego, que con toda humildad en esta sesión pueda, podamos, en realidad, las cuatro personas que estamos a aportar, ¿no? Porque se trata de un texto, yo creo, tremendamente sugerente, ¿no? Es un texto en el que se hace una aproximación a la vida y obra, podríamos decir, de forma, claro, inexplicablemente combinadas, de Marx y Engels, cuyo lugar, digamos, histórico, desde la perspectiva, desde toda perspectiva emancipatoria, me parece, cuyo lugar destacado, me parece que está fuera de toda discusión. Y, además, en un contexto como el actual, estamos a mediados ya de 2022 y vemos que los elementos que expresan, ¿no?, la destrucción, la barbarie, no como elucuración acerca del futuro, sino como constatación de a donde nos está llevando ya la supervivencia del capitalismo, me parece que estimulan, casi dan ganas de decir que más que nunca, ¿no?, la comprensión de las claves, de las causas profundas de nuestros problemas como elemento de empoderamiento para poder organizarnos e intervenir de cara a salvarlas, ¿no?, de cara a superarlas, ¿no? Lo explicabas muy bien, Cira, ¿no? Es decir, es una... Además, lo has dicho muy bien, ¿no? Es un revolucionario. Cuando decías las diferencias con el partido, esto es muy interesante porque, de hecho, en el propio texto se aborda, ¿no?, el funcionamiento del centralismo democrático, que es una expresión que, como tantas otras, ¿no?, muchas veces están contaminadas, ¿no?, sobre todo porque se prefija más el sustantivo centralismo, pero se olvida la forma precisa de concretarlo, ¿no?, democrático, convirtiéndose más bien, y lo vimos, ¿no?, en la degeneración de los partidos comunistas, ¿no?, ligados a la Unión Soviética a partir de finales de los 20, un centralismo burocrático que excluía toda perspectiva de debate y que incluso es lo que permite entender ese final, ¿no?, trágico de David Ryazanov, como tantos otros, ejecutados en las purgas zalinistas de los años 30. Aparte de su condición, y lo señalabas bien, ¿no?, una persona que pensaba por sí misma, que está sometida, como tantos otros, ¿no?, a persecución por la policía política del zarismo, lo cual le lleva a varios exilios, en el marco de los cuales desarrolla especialmente, ¿no?, el estudio de la obra de Marx y Engels se constituye en 1919, es el mismo año, dos después, año y pico después del triunfo de la Revolución, se constituye el Instituto Marx-Engels, en el cual él desempeñará un papel determinante con tareas tan importantes todavía hoy pendientes de concluir como la edición completa de las obras de ellos, ¿no?, de Marx y de Engels, ¿no?, y hay un aspecto que señalabas y creo que tiene que ver con esta cita que me parece muy pertinente y es que en el principio, ¿no?, el inicio de estas nueve conferencias, efectivamente que arrancan en el año 23, David Ryazanov expresamente, digamos, y yo creo que podemos decirlo para quienes nos ven, ¿no?, de una forma, ojalá, estimulantemente provocativa, ¿no?, frente a esta historia, frente a esta historia o pseudo-historia, ¿no?, telenovelera, ¿no?, que se queda en los detalles, en las fechas desprovistas de su conexión, en definitiva, de eludir, ¿no?, esa concatenación de elementos que se expresa en la forma de los acontecimientos que aparece en la superficie por contra, Ryazanov plantea esto tan sugerente, además, ¿no?, parece un juego de palabras, ¿no?, de cómo analizar la vida y obra de Marx y Engels a partir de su propio método, es decir, a partir de un método que parte de una concepción materialista, primero están los hechos, primero está la realidad, bueno, muy simplificadamente, el ser determina la conciencia, aunque es verdad que en esta formulación pareciera haber determinismo, es muy interesante como Engels, mucho tiempo después, en 1890, dice, en realidad explica en aquella carta a blog, ¿no?, que el factor económico, si queremos decirlo así, mejor entrecomillado, solo determina en última instancia, incluso, y acabo con esto, en el terreno concreto, es muy interesante, porque cuando empieza, justo ya entra en materia, una de las primeras cosas que explica Ryazanov es, bueno, si Marx nace en 1800, perdón, en 1818, y Engels en 1820, ambos en Renani, es decir, una zona alemana, hoy, ¿no?, pegada a Francia, de hecho, la propia ciudad donde nace Marx, muy poquitos años antes, pertenecía a Francia, y esto es interesante, porque él explica, ¿no?, como aproximadamente hasta los 10, 12 años, en la edad de las personas influye fundamentalmente el marco familiar, pero a partir de esa edad, influye más el marco, bueno, la escuela, el marco social, y el marco social de la Alemania, digamos, de alrededor de 1830, es un, cuando tienen respectivamente, cuando cumplen respectivamente 12 y 10 años, Marx y Engels, es un marco presidido por toda la influencia de lo que significa el pleno despliegue, y esa primera conferencia lo explica bien, el pleno despliegue ya, ¿no?, de la revolución industrial, en palabras de Engels, ¿no?, en donde toma cuerpo la transición al capitalismo como nuevas relaciones de producción dominantes que rápidamente subordinarán a otras por la propia potencia, ni que decir tiene que contradictoria, y en otro programa de Escuela de Cuadros tuvimos la oportunidad, con aquel capítulo 15, libro tercero, de abordarlo, y también, desde luego, la influencia de la Revolución Francesa, y en ese contexto es donde cabe situar el arranque de la explicación de esa combinación, ya digo, sugerente de vida y obra, entre dos cosas, porque Marx, antes que nada, frente a tanta intencionalidad de un Marx domesticado, de un Marx como un teórico más, simplemente, en un debate entre iguales, y no digo que no lo sea desde un punto de vista jerárquico, sino digo desde el punto de vista de su condición militante, antes que nada, cuestión a la que podremos volver en la sesión de hoy. Me parece muy interesante, y quiero como reforzar eso, la metodología que usa Riosanov, y debo decir que, por ejemplo, en mi caso, desde mi formación, el tema del contacto con Riosanov fue muy tardío, en Chile es poco conocido Riosanov, y creo que acá en Venezuela pasa años en llegar, por esto de la posición ideológica un tanto conflictiva de Riosanov con el partido. Pero bueno, quisiera como enfatizar ese hecho de cómo ahí inicia, cuál es su metodología, porque me parece muy interesante, ¿no? Uno siempre se ha acercado a la historia biográfica de Marx, qué sé yo, a través de Althusser, o a través de Mario Rossi, a través del mismo Miley, pero esta metodología que aborda Riosanov, y da la vuelta del asunto, porque es como estudiar las relaciones sociales de producción, de organización obrera, todo ese proceso de fortalecimiento de la clase proletaria, y cómo eso va determinando la forma en que incluso Marx veía realidad. Y quisiera, en ese sentido, profundizar un poco más en esa forma de hacerlo, porque hay una diferencia muy notoria, y lo explica Riosanov, entre el manifiesto del Partido Comunista del año 48, por ejemplo, y el manifiesto inaugural de la primera internacional del año 64. Y es interesante las anotaciones que hacía Riosanov, porque, curiosamente, en el año 48, a pesar de que, lo dice Riosanov, a pesar de que la clase proletaria se está formando, se está conformando, dice ahí que pareciera tener una claridad mayor en ese momento que en el año 64, cuando el volumen o la clase proletaria ya está más consolidada, y se enfrenta ante un hecho concreto, que es una crisis económica. Entonces, es interesante, me gustaría como que nos hablaras de ese elemento que asoma Riosanov, y que poco o nada se dice, dicen otros autores, de esta forma en la cual, a pesar de que el proletario estaba un poco inmaduro, por decirlo así, en el año 48, dice Riosanov, que tiene una mentalidad más clarificada, incluso una claridad más vanguardista, que en el año 64. Gracias. Hay un elemento más que no mencionamos de momento, que es el que tiene que ver con el método. Yo enfaticé la concepción materialista del mundo, en el marco de la cual, o cuadrada en la cual, partimos de identificar el momento histórico y el contexto en el que ellos nacen, dan sus primeros pasos, etcétera, etcétera. Pero hay un complemento necesario, que es lo que resumiríamos precisamente, y valga de nuevo la redundancia o la coherencia de estudiar la obra de Marx y de Engels a partir de su método, que es el método dialéctico. El método dialéctico que tiene que ver, fundamentalmente, porque no es lo que toca hoy desarrollar, con el hecho de que, puesto que la realidad social es contradictoria, es conflictiva, es cambiante, para poder aprenderla necesitamos justamente la herramienta que integre estos elementos. Y lo digo, sobre todo porque, claro, nosotros, de forma ya no retrospectiva, sino muy retrospectiva, con mucha perspectiva, quizá tenemos la tentación, incluso por el propio carácter de referente, en la figura especialmente de Marx, tipo brillante, todo lo que se quiera, como si ya estuviera concebido, desde el principio, una trayectoria, tanto militante y dirigente, como de elaboración. Obviamente no es así. Y es muy interesante lo que sugieres, lo que planteas, Carlos, porque entre 1848 y 1864, digamos, en esos 16 años, pasan cosas, lo que pasa es la historia. Es muy interesante lo que sugieres porque en el año 47, 48, finales del 47, 48, en tres meses aproximadamente, entre octubre y noviembre del 47 y enero del 48, que además, desde un punto de vista histórico, es justamente la víspera, digamos, del estallido revolucionario en gran parte de Europa, en ese fantasma que parece verificarse que no es tan fantasma del inicio del manifiesto. Y ahí yo distinguiría lo siguiente, ¿no? Es decir, en el 47, 48, es cuando Marx y Engels, conjuntamente, se conocen desde pocos años antes, ¿no? 43, digamos que culminan una etapa, ¿no? Culminan la etapa. El verbo culminar no me gusta tanto, ¿no? Porque pareciera dar quizá a entender que hay algo acabado y ni siquiera la formulación teórica es nunca acabada. Y, de hecho, nosotros percibimos que la comprensión de la teoría fundamentalmente se hace con su aplicación. Pero, en gran medida, culmina la etapa que tiene que ver con el método, precisamente, ¿no? Da la tentación de plantearlo, y sería una pequeña licencia, ¿no?, en términos casi de ajuste de cuentas con esa dialéctica idealista, ¿no?, que es necesario poner patas arriba para, en realidad, ponerla del derecho e integrarla en el marco de una concesión materialista del mundo, ¿no? Digamos que todo el debate que, muchas veces, desde la perspectiva coloquial, y yo creo que está bien que lo planteemos en esos términos, se asocia con la idea de filosofía, ¿no? Y, a decir, más bien, quizá método, metodología, ¿no?, es decir, básicamente queda culminada entonces, ¿no? Hay una película que no está mal, el joven Marx, ¿no?, yo creo que no está mal desde el punto de vista cinematográfico y tampoco desde el punto de vista de la fidelidad histórica, y es interesante, ¿no?, en ella una imagen, ¿no?, seguro que basada en algún documento que lo verifica, ¿no?, en la que Engels le insta a Marx que, disponiendo del método, apliquémoslo, ¿no?, es decir, bajar a la economía política o, más bien, a la crítica de la economía política, es decir, a donde se sitúa la piedra angular sobre la que se levanta la sociedad en la que vivimos, la sociedad que padecemos, es decir, la explotación, ¿no?, es decir, la forma particular que adopta el trabajo no pagado en la sociedad capitalista, porque, por definición, en cualquier sociedad clasista hay trabajo no pagado, como lo había, por ejemplo, bajo las relaciones de producción feudales o esclavistas, ¿no?, la particularidad, el contenido histórico. En 1864, sin embargo, señala otra perspectiva, el manifiesto inaugural tiene… Esto es muy importante lo que dices, ¿no?, es decir, y es casi divertido, ¿no?, podemos presentarlo fuera un poco jocosa, porque después del segundo congreso que se celebra de la Liga de los Comunistas en 1847, y la secuencia, gasto un minutito porque creo que merece la pena, en 1834 se constituye la Liga de los Proscritos, la Liga de los Desterrados, ¿no? Digamos que hay poca elaboración, incluso podríamos decir que casi poca intencionalidad consciente, ¿no? El propio nombre lo define, ¿no?, está simplemente identificando ese entorno a la condición efectiva, material, de que son expulsados, proscritos, desterrados. Dos años después se constituye la Liga de los Justos, ¿no? Ahí hay una intencionalidad, pero hay una intencionalidad que podríamos identificar de una manera un poco ingenua, incluso, ¿no?, los justos, ¿no? Todos los hombres son iguales, es el gran eslogan, ¿no? Cuando en 1847 se constituyó la Liga de los Comunistas, la cosa cambia el terreno donde está situada, ¿no? Ahí se plantea ya con una comprensión política, ¿no? La emancipación de la clase obrera será obra de la propia clase obrera, ¿no? En ese contexto, no exento de disputas, de pugnas, ni que decir tiene que legítimas, ¿no? En ese contexto hay una constatación. Tenemos ya la organización, vale decirlo así, pero no tenemos el programa, ¿no? Y casi dan ganas de plantearlo de forma ya muy jocosa, ¿no? Diciendo, bueno, hay unos tipos aquí, alemanes, que escriben bien, ¿no? ¿Por qué no encargárselo a ellos? Marx, que era bastante diletante en escribir, en publicar, ¿no? Por un afán perfeccionista que tiene que ver con el rigor, aunque también sabemos que, bueno, hay que combinar, ¿no? La exigencia del mayor rigor con, efectivamente, sacar las cosas a la luz, publicarlo. Se demora y hay una especie de ultimátum, que es lo que le obliga en enero sobre la base de un manuscrito. Yo ahí matizaría un poco lo de Riazanov. Creo que sí se justifica una identificación de coautoría, puesto que había borradores de Engels sobre los que Marx trabaja. Hay una elaboración, incluso una preparación del propio Congreso conjunto. Y en ese contexto, digamoslo así, culminando toda esa etapa, bueno, el manifiesto comunista es fascinante leerlo hoy. Fascinante leerlo hoy y ver, no su aplicabilidad directa, porque no se trata de eso, no es un recetario, ¿no? Sin embargo, 1864 es un contexto distinto. Estamos viendo cómo se empieza a desplegar la dimensión internacional del capitalismo que confluirá en el hecho de que la lucha de clases adopte un contenido mundial, aunque presente formas nacionales, ¿no? En ese contexto, yo lo que diría sobre todo, Carlos, y a quienes nos escuchan, y a quienes nos escuchan, es situémonos, ¿no?, en la perspectiva, estamos hablando de hace 158 años, y hay una concepción, una comprensión de la dinámica mundial del capitalismo y, por tanto, de la dinámica mundial de la lucha de clases y, por tanto, de la necesidad de una dimensión internacional organizativa. Es verdad que Marx, entonces, está plenamente, casi, casi plenamente entregado a la elaboración de lo que publicará apenas tres años después, exactamente tres años después, como en Hamburgo, en septiembre de 1867, como el capital. Entonces, yo no diría tanto que hay un grado de madurez distinto, sino que, inevitablemente, lo que Marx, como lo que cualquiera, en el fondo escribe, es también hijo de su tiempo. Y es un contexto diferente en esos años donde maduran cosas, donde se asientan cosas, pero recordemos que la creación de la Primera Internacional, en 1864, que es un prodigio de antisectarismo, no elude discusiones profundas en su seno, porque se está perfilando algo que quizá hoy podemos verlo como relativamente acabado, al menos en la concepción de algunos y algunas, que no en la práctica, de bastantes, que tiene que ver con la independencia de la organización de clase para abrir cualquier expectativa realmente de salida, ¿no?, frente a tantas tentaciones, tantas ilusiones, digamos, ¿no?, en elementos situados en una concepción distinta que la materialista, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que esos son los elementos que encuadran esta discusión que sugieres, que haces muy bien en sugerirla porque es realmente interesante. Esta biografía obviamente está en diálogo, claro, no es una biografía, más bien son charlas que dio Riazanov a obreros, que por supuesto define o condiciona un poco la presentación, diría yo, mejora la presentación en muchos sentidos. Incluso es un contexto, describe o habla desde un contexto revolucionario, a menudo haciendo referencia a la experiencia rusa, y como hay muchos isomorfismos con lo que pasó en Alemania del momento, del momento de Marx y Engels. Pero uno de sus debates, y es un tema, es un eje transversal en el libro, es una crítica al libro de Franz Merring, y a menudo quiere criticar a Merring por su perspectiva de literato, ¿no? Que Merring tiende a, según Riazanov, Merring tiende a enfocarse en asuntos meramente filosóficos, literarios, y menospreciar el papel de Marx y Engels como organizadores. Así responde a críticas que hace Merring. Merring piensa que Marx era injusto con Bakunin, y Riazanov dice que no. Si tú tomas cuenta de todo lo que pasó en contexto, Marx tuvo razón con Bakunin. Igual con Bakunin, para Merring, Marx perdió el tiempo en criticar a Bakunin, debería haber dedicado a trabajo intelectual, y así hay varios momentos. Incluso Riazanov llega a criticar a Engels. Dice que Engels se equivocó en presentar a los dos, ellos mismos, como intelectuales de gabinete, que luego encontraron una oportunidad de escribir un manifiesto. Dice, apunta al trabajo organizativo que hizo Marx antes. Entonces, no sé si quieres hablar de este enfoque organizativo, este trabajo en la Liga de los Comunistas, este trabajo en formar la primera internacional como un elemento de la vida de Marx. Claro. Es muy bueno que lo precises, Cris, porque efectivamente, yo dije antes 1919, pero 1923 no es un año cualquiera, o no es un periodo. Esos años son años verdaderamente convulsos. Estamos hablando de que ha finalizado... Bueno, la guerra civil, digamos, acaba contra el ejército blanco, está decantada ya a finales del 21, aunque hay escalamuzas, etc. Se inicia, hay un dato muy interesante que ayuda a encuadrar el momento en el que se está. En el año 1921, Lenin publica un texto en el que él expresamente, no engaña a nadie, se plagia. Se plagia deliberadamente, es el del impuesto en especie. Y plagia lo del infantilismo del 18, porque en realidad algunas palancas económicas que estaban identificadas como inevitables, frente a una posición, curiosamente, compartida con quienes luego serán los más connotados representantes del debate de los años 20, Kriubacensky, de la oposición de izquierda, finalmente, y Buharin, de la oposición de derecha, que ambos participaban en una organización, un agrupamiento de comunistas de izquierda que eran partidarios del salto directo al comunismo, como si tal cosa fuera posible. Incluso Buharin hablaba, ¿no?, de la militarización de la producción para hacerlo directamente, ¿no? Bueno, Lenin planteaba que la realidad material era la que era, ¿no?, y no había triunfado. Eso ya se sabe, ¿no?, en el 21, aunque luego hay la oleada del 22-23, la revolución en Alemania, con toda ilusión que eso despertaba. Entonces, es muy importante el contexto en el que tiene lugar, porque es prácticamente el inicio del debate de los años 20, ¿no? Lo solemos llamar así, decimos en el debate de los años 20, quizá lo más correcto sería hablar de pugna y debate, ¿no?, porque no es un debate teórico desprovisto del hecho de que los intereses que expresan las clases no han desaparecido de un día para otro ni podría haber sido así con la expropiación del capital y del latifundio, ¿no? Es decir, los intereses siguen ahí, de hecho, eso es lo que provoca la guerra, ni que decir tiene que con la ayuda de los 14 ejércitos, ¿no?, de las potencias imperialistas, y eso se expresa en el interior del partido, no es en gran medida lo que se refleja en ese debate de los años 20. Es importante también lo que señalas, bueno, la propia redacción, ¿no?, aunque es verdad que esto es una traducción, las traducciones no siempre se hacen en las mejores condiciones y habría, por ahí, una beta que justo conversábamos antes de comenzar, Cris, ¿no?, en relación con la fidelidad de la traducción respecto a otras, etcétera, pero en todo caso se deja ver que es una elaboración que no tiene, digamos, el estatus acabado que podría tener un libro como obra incluso reeditada, etcétera, es la transficción de conferencias, ¿no?, y eso no deja tener su importancia desde el punto de vista, seguramente, de algunas precisiones. Pero en relación con el punto, planteas una cosa muy interesante, yo digo, yo aquí no tengo ninguna prelación sobre ustedes ni sobre nadie, ¿no?, si transmito, aprovechando la invitación tan amable, ¿no?, algunos elementos para, sobre todo para la reflexión colectiva, ¿no?, porque creo que nos pueden ayudar a lo que queremos, ¿no?, que es aportar, ¿no?, en esto que yo decía al principio que me parece que hacéis que es muy valioso, que es la comprensión de las causas profundas de los problemas, ¿no? Entonces, claro, esto de equivocarse o no, que es una cosa, evidentemente, más que plausible, y claro que Marx se equivocó, solo faltaría, pero creo que hay el riesgo de pretender una comprensión apriorística, que Marx juntara a alguien que había conocido cuestiones relacionadas, sobre todo, con el estudio del derecho y la conformación del Estado, aspectos que tienen que ver con la historia y aspectos que tienen que ver con el método, como decía antes, lo que solemos identificar dentro del campo de la filosofía, que eso se inscriba en alguien. En Chile había una broma que se contaba una broma y un poco, que era lo de las becas Pinochet, la gente que había estado en el exilio, bueno, pues digamos que el zarismo también daba muchas becas de esto, y eso, perdón, el zarismo, los regímenes, los regímenes del zarismo también, de los años 30, 40, en Europa, ¿no? Es decir, se inscribe Marx, se inscribe en donde el movimiento obrero todavía muy embrionario está empezando a tomar cuerpo y más aún cuando finalmente desemboca en Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese contexto, claro, nosotros podemos ver cuando Marx, con todo ese bagaje, se dedica a estudiar los aspectos materiales de la economía, se da lo contrario de la tormenta perfecta, se da la combinación perfecta, pero eso no porque estuviera preestablecido, de hecho, ellos no llegan al método, a la discusión del método, a la discusión con la izquierda hegeliana, a la discusión con la dialéctica idealista, en la concepción de lo que vendrá después, ¿no? Más bien hay una, podríamos llamarlo así, una sensibilidad social y política que conviene redactarlo en tiempo continuo, ¿no? Que va afianzándose a partir de la propia experiencia de ellos, ¿no? Es decir, no está preestablecido, no tiene en la cabeza un plan de obra para toda la vida, ¿no? Sino que va siendo resultado de eso que apuntabas o que latía en lo que decías, que es que yo creo importante, que es la condición de Marx como militante y como dirigente y como una persona comprometida con la causa de la clase explotada o de las clases explotadas y por otra parte su condición teórica como dos partes inextricables, ¿no? Y en ese sentido es muy sugerente, ¿no? Que cuando Marx empieza a estudiar economía y algunos documentos que fueron conocidos precisamente a partir de la labor del Instituto Marx-Engels que impulsa Riazanov porque hay muchas veces cuando pensamos incluso en la elaboración de autores como Lenin hay que decir que Lenin no conocía textos que solo fueron publicados que fueron solo dados a la luz mucho más tardíamente, ¿no? En ese sentido yo creo que cuando Marx en los 50 se preocupa de la economía claro aquí cada uno tratamos quizá yo yo soy profesor de economía política, ¿no? Hombre que hubiera Marx acabado su plan de 5 o 6 libros y que tuviéramos un libro acabado sobre el mercado mundial o sobre el Estado o sobre las crisis o al menos unos capítulos sería una maravilla yo sin embargo si queréis lo podemos plantear luego cuando lleguemos a 67 y también a la continuidad con la forma de editor Engels de Marx tal y como lo plantea el propio Riazano yo creo por otra parte que el capital desde el punto de vista de la fundamentación teórica se completa en el capítulo 15 en relación con lo que permite identificar el carácter contradictorio y crecientemente contradictorio del capitalismo es decir sus límites históricos, ¿no? Pero yo creo que la idea no está mal la discusión es interesante y yo la formulas muy bien distintos biógrafos en este caso yo no la palabra biógrafo para este texto la manejaría con un poco de cautela digamos, ¿no? Pero planteamientos distintos y yo creo que hay abunda y perdón que me extiendo mucho lo que tú señalabas al principio Cira de esa condición de Riazano que a mí me parece que además encuentra su lugar encuentra su lugar con esa labor bibliográfica y recopilatoria tan valiosa que se frustra lamentablemente como expresión de la propia frustración del proceso iniciado de transición socialista en casi sus primeros pasos Hay en el texto uno de los enfoques en una de las conferencias es bueno lo que sería quizás uno de los grandes descubrimientos de Marx que es que la emancipación del pueblo trabajador de la clase obrera como queramos llamarlo va a ser y la emancipación al final de la humanidad va a ser la obra de los de los explotados de los oprimidos de hecho hay una una pequeña cita que podemos decir que podemos leer que dice la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera esa cita por cierto es del 1864 de los estatutos de la internacional pero ya bastante antes había elementos que claramente apuntaban en esa dirección tanto en Marx como en Engels y esto es interesante porque Marx y Engels por supuesto que beben de las fuentes de los del socialismo utópico pero hacen un quiebre con el socialismo utópico ¿no? San Simón Fourier Owen todos ellos plantean que básicamente la emancipación de la clase obrera va a venir desde afuera y lo que ubica Marx es que está precisamente en las condiciones de explotación que vive la clase obrera de allí precisamente es de donde surge el potencial emancipatorio en nuestros tiempos ¿no? en el contexto capitalista entonces eso yo creo que es una de las claves más importantes en Marx y también en Engels y me gustaría escuchar tus reflexiones a partir de de acá decimos el dedo en la llaga ¿no? en el sentido de poner en el centro lo que está en el centro ¿no? es muy interesante lo que planteas hay dos elementos ahí claves ¿no? y no es una casualidad que hoy día las ciencias sociales ¿no? en esa fragmentación de ellas ¿no? que impide una comprensión completa del proceso social que solo es uno aunque podamos mirarlo de un ángulo u otro y en particular con la degeneración terrible ¿no? de la economía de la economía política no sé si te entendí bien Carlos eres chileno bueno en Chile sería el paradigma ¿no? con directamente ya la liquidación de los estudios de la carrera de economía sustituida por ese engendro ¿no? de ingeniería comercial donde el lazo vendría por lo comercial aparentemente una cosa más desprovista de contenido conflictivo pero en todo caso el sustantivo de ingeniería donde no existe ideología donde no existen conflictos etcétera ¿no? que tiene que ver con los sujetos ¿no? hay cuestiones que las tenemos a veces delante y no reparamos en ella fíjense que es significativo en las facultades de economía yo trabajo en una de ellas este donde está sacralizado el mercado sin embargo no se define porque si definimos el mercado tendríamos que empezar por decir incluso de la manera más elemental ¿no? y para no incluir la palabra definida en la definición diríamos que el mercado el intercambio es la permuta de una propiedad por otra tendríamos que empezar a hablar de propiedad por eso incluso fórmulas que luego últimamente han conseguido han tenido mucho eco como esto de Harvey de la desposesión ¿no? es decir hablar de la propiedad incorporando por tanto su refrendo jurídico con lo que implica la capacidad coercitiva del Estado importa vaya que se importa pero digo esto porque quiero hablar mejor dicho quiero aceptar tu invitación que me parece que es muy estimulante a plantear la cuestión de los sujetos el capítulo 52 del libro tercero del Capital eso se lee en nada porque es una cara es una cara aquí se interrumpe el manuscrito y sin embargo en esa cara Marx en esa apenas una carilla una página da dos ideas muy importantes la primera es que el elemento fundamental constitutivo de la estructura social diferenciada que define toda sociedad clasista las clases se originan en la fuente identidad de los ingresos de los réditos de cada una de ellas pero automáticamente dice cuidado la palabra es mía automáticamente plantea la alerta acerca de una interpretación determinista reduccionista de una interpretación podríamos decir economicista de las clases entonces es muy bueno que lo recuerdes Cira porque el recorrido esto tiene que ver precisamente con que esa concepción materialista del mundo nos permite identificar en primer lugar donde se constituye lo que preside el conflicto propio de toda sociedad de clases en este caso de la sociedad capitalista incluso combinado con otras formas de opresión lo que Marx también tuvimos ocasión de comentarlo en una ocasión identifica en la primera frase del capital cuando no dice sociedades capitalistas sino sociedades en las que domina el modo de producción capitalista ¿qué ocurre? que a partir de esta constatación tenemos que sacar conclusiones de ello hay un libro que yo he recomendado algunas veces de un autor canadiense se llama Louis Gill y el libro se llama Fundamentos y Límites del Capitalismo y sigue la estructura del capital aunque luego incorpora un par de capítulos sobre las varios tres sobre las crisis sobre el Estado sobre las políticas económicas pero después de plantear ese dinero que se transforma en capital es decir ese poseedor de dinero que se transforma en propietario capitalista contra cara de quien doblemente libre puede vender su fuerza de trabajo y solo vendiendo su fuerza de trabajo obtener el ingreso es decir la mercantilización de la fuerza de trabajo es decir donde se sustancia la explotación sobre la que se levanta esta sociedad después de explicar esto este autor canadiense Gill hace un inciso llamémoslo así con un capítulo capítulo 4 que titula los entre comillas intereses comunes cierra comillas de capital y trabajo y evalúa cinco experiencias la doctrina social de la iglesia el accionariado obrero los fondos salariales de inversión que precisamente analizándolas lo que revela es la ausencia de fundamento para toda ilusión de que podría haber intereses compartidos en una sociedad de clases entonces es muy importante lo que planteas porque precisamente y por eso cuando yo decía las distintas dimensiones de Marx su condición militante su condición teórica pero inestricablemente inestricablemente unidas y acabo señalando que es muy bueno también hay un texto muy recomendable es una parte de otro texto más amplio de Engels que es del socialismo utópico al socialismo científico es muy sugerente y también sugerente como decía antes leerlo con la perspectiva con la perspectiva actual y quiero adelantar una cosa porque tal vez podamos ir a ello en parte es el cierre el cierre del libro que tiene que ver de las conferencias la novena conferencia ¿no? los últimos años de Marx que yo creo que fundamentan una cuestión lo planteo fraternalmente para debatirlo que es la idea de que si es eurocéntrico no puede ser marxista y si es marxista no es eurocéntrico y no porque Marx tuviera digamos con 18 años la comprensión sino que el propio desarrollo de una perspectiva rigurosa y por qué no decirlo con pretensión científica que por tanto es incompatible con cualquier apriorismo con cualquier sectorismo le lleva a eso y precisamente y ahora Carlos me estás estimulando mucho porque precisamente por ejemplo en la década de los 50 del siglo XIX en Chile hay experiencias como la sociedad de la igualdad de Arcos y Bilbao que tienen cierto contenido de socialismo utópico pero mucho más aún todavía la experiencia de Ramón Picarte que monta falasterios en Chile y que obviamente le salen también como a Fourier o a Charles Fourier de cuyo hermano matemático Picarte había tenido lazos ¿no? Bueno hay también experiencias y esto es muy interesante porque excluye toda idea digamos eurocéntrica de que primero en Europa se elabora y luego simplemente se traslada ¿no? Gracias por reeditar ciertas experiencias de Chile que bueno quizás en el mundo en general poco se conoce pero quisiera bueno quisiera como conectar lo que tú venías diciendo y hablar de dos argumentos que aparecen volviendo al manifiesto inaugural de la primera internacional y que de una u otra forma se traduce en este conflicto que vamos a ver posteriormente en todas las conferencias Marx dice en el manifiesto inaugural por una parte que haciendo una radiografía del momento histórico dice bueno que la situación económica de la industria de la potencia capitalista europea ha mejorado pero que el obrero sigue viviendo con un salario de hambre ¿no? y eso es interesante verlo de esa forma porque yo creo que es importante el tema el problema de explotación ¿no? muchas veces se define la explotación como que los salarios disminuyan simplemente o que se gane menos pero es que el problema de explotación es la diferencia que hay entre digamos la explotación que tiene que ver con la producción de la privaridad es la diferencia que hay entre lo que el capitalista se queda y lo que el trabajador tiene ¿no? o sea es un tema de desigualdad digo esto porque eso va a afectar mucho la organización obrera y la lucha obrera posteriormente el tema de lo que más adelante bueno en la época ya se hablaba de los obreros profesionales y como eso rompía con la organización obrera etcétera y otro elemento que me gustaría rescatar y que tiene relación con esto y si no me equivoco también hace parte del manifiesto inaugural es esa idea de Marx o que desglosa creo que no es una cita textual sino es una reflexión que hace Riazano de la idea de dos economías ¿no? una economía del capital donde dice bueno el capital a pesar de haber implementado el crecimiento industrial y la migración y la tecnificación y la tecnologización del proceso productivo etcétera no ha logrado terminar con la miseria de los obreros hablando de digo que ya se debatía dentro de la primera internacional de los distintos obreros de las distintas posiciones de los ingleses de los alemanes de los italianos sobre cuál era la perspectiva seguir ¿no? y es interesante como ahí entre aguas logra ser lo suficientemente astuto para colocar los puntos sobre los íes en ese manifiesto inaugural a pesar de la gran cantidad de posiciones que habían al respecto entonces me gustaría como volver a esa diversidad de posiciones que habían al respecto porque incluso van a si uno hace una línea transversal histórica en el presente siguen manifiestos a esas posiciones de ciertos sindicatos de ciertas posiciones entonces me gustaría como profundizar un poco en eso y como eso es arrastrado posteriormente porque como tú bien dices posterior a la construcción de la comunidad internacional y a la redacción de ese manifiesto inaugural se imprime el capital y hoy dice Rezanoff también que Marx era quizás el individuo en mejor posición para analizar las situaciones históricas, económicas y sociales de ese momento precisamente por el gran estudio que venía haciendo en esos especiales gracias a ti Gracias a ti Carlos Mira, ahí casi empiezo por el final hay otro fragmentito yo publiqué un libro extenso Capitalismo y Economía Mundial y decidí encabezarlo con esta cita porque me parece que aúna un contenido sustantivo riguroso y también un cierto carácter diríamos agitativo estimulante que me parece que no está de más porque también forma parte de lo que puede digamos coadyuvar en una perspectiva emancipatoria lo leo rápidamente cortito dice con hechos y no con argumentos vienen a demostrar que la producción en gran escala y puesta en consonancia con los progresos de la ciencia moderna puede organizarse sin necesidad de que exista una clase de patronos que emplee a una clase de entre comillas brazos que para dar frutos los medios de trabajo no necesitan ser monopolizados como medio de dominación sobre y de explotación contra el trabajador mismo y que el trabajo asalariado como en su día el trabajo del esclavo y el trabajo del siervo es solamente una forma social transitoria y subordinada destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su función con el brazo vigoroso el espíritu ágil y el corazón contento que justamente abunda en lo que señalabas tú en esa dualidad digamos aquí por cierto una constatación histórica precisamente publicamos un libro parece que he venido a vender libros perdón en unas semanas que titulamos y quienes tenéis lazo con Venezuela quizás sepáis el origen de esta frase o inventamos o erramos una serie de aportaciones de algunas experiencias históricas de lucha digamos contra la exportación capitalista entre las cuales se incluyen dos de ellas que revelan aspectos de esto una es la experiencia de los cordones industriales en Chile especialmente años 72-73 donde la productividad aumenta y la sinestralidad laboral se desploma y eso solamente eso ya tiene un carácter digamos muy ilustrativo la otra es la de las fábricas recuperadas en Argentina que también revela lo mismo aspectos como la sinestralidad desaparecidos o prácticamente desaparecidos digamos toda la sinestralidad evitable poniendo los medios de acuerdo a lo que conocemos hoy día esta afirmación de Marx yo creo que nos lleva a un terreno al terreno histórico es decir a mí me gusta alguna vez creo que lo hemos conversado creo que es didáctico distinguir entre las categorías comunes a cualquier sociedad y las categorías históricas las propias las específicas las particulares de cada sociedad no es singular del capitalismo llevar a cabo un proceso de trabajo para obtener los medios de vida lo singular del capitalismo es el trabajo asalariado lugar central como base para la reproducción etcétera etcétera ¿por qué digo esto? porque lo que Marx singulariza y qué bien que lo planteas Carlos es la cuestión de la explotación y yo diría provocativamente espero de forma estimulante pero de forma a mi modo de ver plenamente rigurosa la explotación no es en primera instancia una categoría ideológica sino una categoría científica al hecho sustantivo de excluir toda la ilusión de que el trabajo podría ser remunerado de acuerdo a lo que trabajo vivo de acuerdo a lo que desarrollan trabajadores y trabajadoras de acuerdo a lo que produce ante esa constatación a ese hecho social llamémoslo así aunque podamos parecer un poco durquimistas por esta formulación le ponemos nombre que eso es la teoría conceptualizar caracterizar los hechos existentes que son sustantivos y esa noción de explotación lo dije justo recién en la primera intervención lo singular del capitalismo no es que haya trabajo no pagado porque había en el régimen feudal cuando estaban obligados los pequeños campesinos a realizar trabajo no remunerado en las tierras del señor o pagar parte del producto de su trabajo sin ninguna compensación a cambio lo singular es esa cosa de la jornada laboral en el marco de la cual se lleva a cabo un proceso de producción se vierte una cantidad de trabajo si lo vemos en promedio en una sociedad determinada diríamos un tiempo de trabajo social que se reparte inexorablemente en dos fracciones diferenciadas la remuneración a quien lo ha llevado a cabo y la no remuneración a quien lo ha llevado a cabo es decir su apropiación insisto en esta palabra la palabra que liga con propiedad no en vano Marx acaba el libro primero casi acaba el libro primero capital formulando con mucha nitidez que hay que expropiar a los expropiadores es decir a los que se apropian de trabajo ajeno hay que quitarles esa propiedad en definitiva esa propiedad expropiada entonces yo creo que es muy importante lo que señalas porque lo he dicho más veces y también me disculpo por la insistencia la conexión indisoluble entre la condición militante y la condición teórica porque precisamente la condición teórica es la que provee el marco y esto se enlaza de nuevo con lo que dijiste recién con digamos excluir toda ilusión en lo que hoy de forma más coloquial llamaríamos la posibilidad de reforma del capitalismo o dicho de forma la irreformabilidad del capitalismo a partir de qué hecho a partir del hecho de que la sociedad basada en la explotación que tiene que ver con esa fracción de la jornada de trabajo no pagada si lo desplegamos y eso Marx lo hace a lo largo de todo el capital si lo desplegamos llegamos a la conclusión inevitable de lo que Engel señalaba en el prólogo a la edición inglesa una progresión este geométrica de la fuerza productiva de la productividad pero una progresión solo aritmética del mercado es decir lo único que hoy nos permite entender de fondo por qué hay una guerra en Ucrania o por qué hay una crisis recurrente o por qué la guerra comercial o por qué un endeudamiento que el privado hoy ya más que triplica la producción mundial se trata de ensanchar el mercado pero ensancharlo de una forma que es inevitablemente artificial y que por tanto solamente provee pequeños espacios si acaso y cada vez menos de alivio pero desembocando inevitablemente nuevas crisis por eso alguna vez también hablábamos de crisis crónica no en el sentido de que todo sea lo mismo sino en el sentido de que no hay solución de continuidad a los periodos de crisis hace más de 50 años que no podemos caracterizar ningún periodo como mínimamente expansivo quiero enfocarme en la novena conferencia es la última conferencia y me parece que tiene mucho mérito como todas las conferencias incluso me gusta la parte en que dice que Marx no es ningún superhéroe ningún dios es un ser humano y no debes elegirlo en superhéroe pero también tengo mis dudas sobre algunos elementos de la novena conferencia y en primer lugar la apreciación de Antiduren no ahora palabras en alabar Antiduren dice que el Antiduren de Engels es la mejor introducción al estudio del capital y dice que para la difusión del marxismo ningún libro después del capital ha hecho tanto como el Antiduren yo diría también ha hecho tanto daño como el Antiduren porque es el Antiduren sobre todo que tiene la culpa de la visión lo que Michael Heinrich llama el marxismo de Cosmovision el marxismo de Weltansky en que intentes presentar una filosofía completa basada en el marxismo y también el Antiduren tiende a menospreciar unos elementos claves del capital la teoría del valor el fetichismo y cosas así y además con erigir el Antiduren me sorprende mucho que Ryazanov no menciona el origen de la familia que desde mis luces desde mis perspectivas es una obra superior esa es una crítica que yo haría a Ryazanov una segunda crítica que es interesante porque es Ryazanov que descubrió es el mismo que descubrió los borradores de la de la carta Veras Azul pero no no entiende la importancia de su descubrimiento enseña que Marx es semi-chocho dice los borradores yo creo que en otro lugar enseña más enseña más Ryazanov que que Marx había perdido la su capacidad intelectual aquí dice brevemente que los borradores revelas que su capacidad de trabajo se hablaba muy debilitada yo diría lo contrario si tú escribes cuatro borradores algunos muy largos diría que tu capacidad intelectual es muy muy bien puesto y una tercera cosa que no me parece de tanta importancia pero para mostrar la capacidad práctica de Marx en el Marx Tardillo habla de su relación con Jules Gust el francés el marxista francés Jules Gust que trabajaba con Paul Lafarge y a mí me parece otro error porque como se sabe y de hecho Ryazanov sabe que Gust terminó siendo un oportunista y su contrincante que Jean Jauré Jean Jauré el fundador de Humanité es una tendencia muy superior entonces son pequeños elementos de la novena conferencia que bueno en algunas cosas la historia ha mostrado que Ryazanov no tiene razón menospreciar la carta a Veres a Zulik es muy irónico porque es el mismo Ryazanov que lo descubrió pero no no entendió la importancia no sé si quieres comentar sobre alguno de estos tres temas sería Lantidurin Jules Gust y la carta a Veres a Zulik por supuesto y muchas gracias porque siempre además siempre lo haces Chris no pones elementos sobre la mesa que como mínimo no porque no podemos abordar todo por lo menos está bien consignarlos y tal vez quien sabe abrir la perspectiva desde luego tanto Lantidurin como la parte de él que es la que yo mencioné antes del socialismo utópico el socialismo científico creo que justificaría no quiero entrometerme pero una sesión específica porque tiene mucha más enjundia que la que se puede resolver en un par de minutos no obstante señalo algunas cosas rápidamente que son las siguientes hay un librito que creo que recién se ha publicado en castellano o se acaba de publicar no debe tener más de un año o está por salir de Marcello Musto que había sido publicado originalmente en italiano el último Marx y luego en portugués el bello Marx bueno son fórmulas más o menos respetuosas el viejo Marx es un libro muy interesante porque también busca la combinación en un periodo de tiempo mucho más concentrado de los dos aproximadamente dos tres últimos años de la vida de Marx que son muy significativos son muy significativos yo creo que más que las limitaciones de la capacidad de trabajo tienen que ver fundamentalmente con elementos de la vida personal en particular de ciertas afecciones de ciertas enfermedades también la propia sacudida de la muerte de su compañera toda su vida etcétera etcétera pero está bien la distinción y además si te escuché bien precisabas la capacidad intelectual y la capacidad intelectual tiene que ver en primer lugar con digamoslo así y no es frívolo ni es reduccionista con la curiosidad con el interés acerca de lo que va más allá de las apariencias y Marx no sé si el verbo puede molestar a alguien pero revisa afina cuestiona y se autocuestiona y en particular esto en lo que tiene que ver con lo que nosotros solemos llamar desarrollo desigual o desarrollo desigual y combinado hay aportaciones muy 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 relevantes en la obra más esbozada que desarrollada de esa parte final de la vida de Marx es fascinante qué bien que lo traes Chris porque la cuestión de la ver a Sasulik es muy interesante grosso modo de manera muy simplificada digamos que en Rusia el ruso fue la rusa fue la segunda edición se adelanta por muy poquito por semanas a la francesa de hecho parte de esa primera edición del capital en ruso está hecha por el propio Bakuni que por razones de todos conocidos conocidas finalmente abandona la tarea esto es muy interesante y es muy interesante y ya es una primera sacudida frente a toda ilusión digamos mecánica en relación con el orden de las cosas de la perspectiva mundial y por qué en Rusia bueno porque hay una serie de elementos que permiten explicar agrupamientos agrupamientos más o menos embrionarios del movimiento obrero en una sociedad tan contradictoria como la rusa y he preferido decir antes contradictoria que decir atrasada que lo era desde el punto de vista de la base material etcétera comienza a estudiar ruso de forma sistemática precisamente por el hecho de que hay distintos sectores en Rusia que reclamándose de Marx llegan a conclusiones poco menos que antagónicas lo que conocemos fundamentalmente como la respuesta canónica a ver a Sassolik es un documento bastante breve que no recoge parte importante de la propia elaboración de Marx todavía dubitativo fundamentalmente por una razón tiene que ver además con una cuestión muy importante que es la perspectiva de iniciar digamos la transición socialista sin pasar por determinadas etapas ¿cómo cambia el cuento? solemos decir aquí cuando sin embargo estamos hablando de los años 1880, 81, 82 y resulta que más de medio siglo después en 1935 el congreso donde se encumbra esta cosa del etapismo de Dimitrov significa un retroceso de más de 50 años respecto a lo que nunca planteó Marx pero abordando la cuestión al menos descarta toda ilusión en que pueda haber una repetición y eso desde el punto y este metodológico es muy importante y quería decir algo más para cerrar esto y hay posibilidad de repreguntar de réplica por supuesto obvio bueno estoy en vuestra casa y quiero marcar las reglas digo que son tantas cosas todo está conectado con todo yo lo que confío es que a quienes nos escuchen les sea sugerente no pretendemos acabar nada de hecho creo que la primera prioridad es invitar a que se lea el texto porque es un texto muy sugerente y si además lo completamos con otras lecturas que están sugiriendo mejor que mejor un pequeño juego digamos cronológico en 1859 en el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política Marx define en un párrafo que casi seguramente cualquiera podría decir de memoria la base misma del materialismo de la conciencia materialista del mundo lo mismo lo mismo por cierto perdón voy a dejarlo para el final 1859 en 1890 ¿qué es lo que escribe en ese textito? en breve es una cara Engels habló dice bueno quizá enfatizamos demasiado estando discutiendo con filósofos idealistas hicimos tanto hincapié en la concepción materialista que es verdad que pudimos dar lugar a una mala interpretación la interpretación digamos economicista del determinismo económico y Engels dice lo que Marx y yo queríamos poner de relieve simplemente es que en última instancia existe ese factor pero en última instancia no es una fórmula vacía de contenido porque si no dijéramos eso ¿qué es lo que no ocurriría? y perdón porque puede parecer un poco juego de citas pero nos da precisamente juego utilidad para lo que estamos abordando hoy en el inicio del 18 brumario Marx tiene dos frases muy emblemáticas la primera es la que dice Hegel tenía razón la historia se repite pero Hegel no le da el contenido deprimido de tragedia luego farsa y la segunda frase Marx explica cómo se hace la historia y esto es muy importante porque nosotros decimos muchas veces el motor de la historia es la lucha de clases y eso se puede yo diría malinterpretar o rebajar pensando que solamente sería un elemento de agitación política no, no es un elemento de precisión es decir lo que somos es obviamente un resultado histórico y un resultado histórico que deviene de qué deviene de los sujetos actuando esos sujetos que al hilo de tu intervención Cira yo decía sujetos que se constituyen no porque cada primero de enero se sortee ese año qué lugar te ocupa sino sobre la base del lugar que ocupas en las relaciones de producción mediado por más elementos etcétera etcétera bueno en ese en ese en ese contexto me parece que es muy importante en relación con esa discusión cuando Marx dice entonces no había lenguaje inclusivo dice los hombres los hombres las personas hacen su historia pero la hacen en un marco condicionado por lo que se determina socialmente esto es muy sugerente ¿por qué? porque yo creo que excluye excluye dos ilusiones dos ilusiones que llevan a un callejón sin salida ambas la primera es la ilusión de que la ley del valor determina lo que va a ocurrir en los próximos años y esto no es así claro que lo que ocurre desde el punto de vista del proceso de acumulación capitalista se explica por el regulador de la misma que es la ley del valor pero lo que va a ocurrir no está establecido ahí esto que a veces tiene como corolario por tanto corolario por tanto sentémonos a ver pasar el cadáver del capitalismo no sé cuándo simplemente es un elemento que lleva a la inacción y que por tanto tenemos que rechazar tajantemente pero el otro sería la ilusión de que todo es compatibilizable y no no es todo compatibilizable bajo la premisa del regulador de la dominación capitalista que es la ley del valor hay cuestiones y cada vez más que simplemente se revelan como incompatibles dicho de otra forma gráfica creo yo si hablamos de capitalismo no desvelo nada que no se sepa y difícilmente creo objetable hablamos de rentabilidad y por tanto una forma correcta me parece y muy gráfica de plantear la cuestión es decir que si existe rentabilidad si la rentabilidad rige entonces solo podrá existir en esa sociedad aquello que es compatible con las exigencias de la rentabilidad y precisamente la dinámica histórica lleva a que hoy día las exigencias de la rentabilidad son incompatibles con casi todo con todo incluso un entramado por contradictorio que resulte de institucionalización de toda una serie de conquistas obreras democráticas hoy la rentabilidad se revela incompatible con eso y me parece que eso se desprende de la discusión no sé me quedo un poco frustrado Cris porque es verdad que la discusión de la anti-during justificaría un desarrollo mayor yo no te veo un cierto contenido de fan respecto a unos libros u otros es verdad que cada uno tenemos nuestras debilidades o nuestros gustos coincido contigo y es verdad que no se pone en valor un texto muy sugerente el origen de la familia la propiedad privada y el estado yo diría que es doblemente sugerente primero por existir por existir revelando por tanto que ese tipo de cuestiones también forman parte de nuestro campo de estudio del campo de estudio social y deben ser integrados integrados no es subordinados integrados en lo que nos hace posible una comprensión con pretensión digamos totalizante completa y luego por supuesto el desarrollo todavía hoy un texto en el que Engels habla de patriarcado en estos términos identificando que cuando por decirlo así también de manera un poco simplificadora cuando se ponen en marcha y se despliegan como dominantes las relaciones de producción capitalistas no lo hacen en el aire lo hacen en sociedades históricamente construidas y ya presididas por formas de opresión y eso nos da una perspectiva que es de nuevo antidogmática no se trata de qué es más importante una opresión sino cómo se concatenan sobre la base de la conducción del proceso de acumulación base material para la reproducción social y refrendada por otros elementos superestructurales etcétera etcétera el segmento en el que el texto se ocupa del capital es importante hay una cita del propio Marx describiendo el capital la crítica de la economía política que creo que es muy sugerente y que nos puede abrir el debate directamente sobre el capital Marx dijo que en aquella carta que más terrible el más que el el capital sobre el capital el más terrible misil que se ha disparado jamás contra las cabezas de la burguesía entonces bueno no me voy a alargar en eso querría que nos hablas precisamente no hace tanto grabamos un programa con Marcelo en el que nos centramos en ese viejo Marx entonces también convocamos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando a que vean ese programa ¿no? entonces adelante y con la importancia así es como casi que demasiado evidente del capital en la que se le da la biografía por estas conferencias y además una obra del que el propio Marx se decía satisfecho porque en Francia se estuviera publicando por fascículos facilitando así que lo leyera aquellos a los que estaba destinado que eran los obreros frente a toda pretensión de que sería una obra inaccesible y esto yo creo que es bueno precisarlo porque a menudo y sobre todo con lo que tiene que ver con la economía política se presenta como si fuera una suerte de temática reservada a quienes tienen o tenemos no sé qué título universitario y que decir tiene que el capital obra inacabada de 3.000 páginas aproximadamente es una obra de lectura de lectura densa que requiere esfuerzo acabamos hace unas pocas semanas de terminar una lectura colectiva empezando por la página 1 acabando por la página 3.000 pausadamente compañeros compañeras con distintas formaciones sin ninguna sin ninguna dificultad distinta claro de dedicarle el tiempo que corresponde haciéndolo no con la pretensión de poder decir que lo hemos leído sino con la pretensión de conectarlo con las discusiones actuales de poner y es fascinante leerlo poner este orden explicativo a fenómenos como que la explotación que antes recordabas carlos toma formas distintas sin alterar su sustancia por ejemplo acá creo que allá también es muy habitual que existan cada vez más que existan a relaciones salariales que lo son desde el punto de vista de su contenido económico social y que sin embargo no están formuladas en estos términos jurídicamente lo terciarizado como le llamáis los autónomos los falsos becarios etcétera y eso cuando uno lee el capital completo de nuevo lo encuentra encuentra el fundamento directo lo cual es muy interesante y además la cita es pertinente que trae Cira el más fabuloso misil lanzado contra la burguesía incluido los terratenientes hasta en el terreno mitinero hay la precisión la precisión de decir el conjunto de las clases dominantes que parasitan del trabajo no pagado que mencionábamos antes bueno qué decir el capital primero una cosita que señalabas antes Carlos que es muy sugerente porque decías la desigualdad Marx ya en el libro primero formula una ley de la que se suele hablarse menos es la ley general de la acumulación y la ley general de la acumulación tiene como contenido sustantivo una polarización creciente de la sociedad en un polo dice Marx en un polo la concentración la centralización del capital bueno lo que en su momento Hilferding retomado por Lenin identificamos como capital financiero el gran capital dicho de una forma quizá más coloquial por una parte pero por otra parte en el otro polo el empobrecimiento como poco empobrecimiento relativo de masas cada vez mayores lo cual se verifica hoy y se verifica y esto quizá le da más prueba digamos de verificación especialmente en las economías históricamente más avanzadas lo cual nos ayuda yo creo a perfilar en qué momento histórico estamos pero hay un aspecto muy curioso porque Marx esto lo hace en el libro en el primer capítulo aunque no aparece en la edición que normalmente utilizamos la del siglo XXI y en los anexos que se publican en el siglo XXI se recoge una pequeña discusión de Marx con Aristóteles donde Marx explica por qué Aristóteles llegando tan lejos en la comprensión de algunos elementos no podía sin embargo comprender que esa desigualdad de la que hablas correctamente Carlos se asienta en una igualdad la igualdad del intercambio la igualdad del valor del intercambio en los precios oscilándose con eventuales desviaciones pero con un determinante que es el valor el tiempo de trabajo socialmente necesario en la forma que lo definíamos y Marx explica y es brillante esa formulación es que Aristóteles no podía hacerlo y no podía hacerlo porque en el marco de la sociedad esclavista la noción de igualdad no existía no tenía el lugar que se tiene retóricamente porque tienes razón tú que desde el punto de vista económico desde el punto de vista actual digamos en Chile el guinea anda por encima de 0,5 bueno lo maniobran para que no pero la desigualdad como expresión más notable más destacable en la apariencia digamos en las sociedades en las que vivimos y sin embargo la retórica de igualdad y Marx juega con esa discusión de cómo sin violentar la ley del valor podemos explicar la explotación y esto es muy interesante porque yo soy profesor y tengo este debate con los estudiantes y yo entiendo la dificultad de lo más sencillo y lo más sencillo es que la mercancía fuerza de trabajo aunque en el lenguaje digamos que se extiende durante 40 horas las 40 remuneradas en realidad deberíamos decir que la mercancía fuerza de trabajo sólo equivale digamos al 50% de esas 40 horas lo demás no es mercancía porque lo demás no es remunerado lo demás no es intercambiado es el trabajo no pago y esto es la piedra angular por decir una cosita más muy esquemáticamente Cira proponéis yo creo que esta es una confabulación que hable del antidiurio en dos minutos y que hable del capital en otros dos yo creo que se puede incluso resumir una aproximación invitadora me parece a leerlo a trabajarlo en la forma que sea de la siguiente manera ¿por qué empezar por la mercancía? y Marx dice por la mercancía porque lo que lo dice al final del libro tercero porque la mercancía es el elemento hay dos dice Marx elementos definitorios del capitalismo no es singular del capitalismo la noción de mercancía si es singular la sistematización de la producción con la forma de mercancía la segunda era la producción de plusvalía entonces para entender la piedra angular de la sociedad en la que vivimos que es el trabajo no pagado de una forma que recién definía tenemos que entender la mercancía y entender que sin violentar que la mercancía fuerza de trabajo se vende en grosso modo por su valor valor que está en movimiento porque es una determinación social no técnica sin violentarlo hay plusvalía hay excedente capitalista que es lo que se apropia con la forma de mejor ganancias y ahí introduciríamos la competencia porque precisamente Marx tras explicar la explotación va a explicar la competencia y hay un tema fascinante a mi modo de ver que también creo que tuvimos ocasión de comentarlo pero me parece que no está de más porque una cosa muy llamativa cuando uno lee a Marx en particular el capital es ver cómo Marx responde a bandas anticipadamente muchas discusiones actuales una por ejemplo es toda esta visión idealista en el sentido de que se podría vivir de relato cuando el relato no aporta ni proteínas ni aporta carbohidratos ni aporta sales minerales ni nada es decir esta idea cuando Marx dice bueno en la antigüedad clásica no podían vivir de política ni en la edad media de religión frente a esa ilusión digamos de que cada periodo histórico tendría una piedra angular distinta la base material etcétera etcétera eso es un elemento yo creo muy gráfico muy elocuente y el otro es la propia estructura del libro tercero es verdad que editado por Engels después de 40 años casi de colaboración política teórica y es el siguiente es en relación con la idea de la financiarización que si por financiarización describimos el hecho objetivo de que las finanzas adquieren importancia vale pero en realidad tras financiarización hay un potencial desarrollo que se utiliza mucho mayor que al final estaría depositando ilusiones en que es una nueva etapa evitable bajo la forma de domesticar el capital malo el financiero especulativo promoviendo el bueno la industria el gran empleo y es muy interesante porque en rigor desde mi punto de vista y esto es lo que tuvimos oportunidad de discutir más detalladamente el capital entre comillas entre comillas concluye con la explicación acerca de que la rentabilidad fuerza impulsora de la acumulación capitalista está sometida a una ley hay algo que ocurre necesariamente sobre ella y lo que ocurre necesariamente es que tiende a caer y esa tendencia puede ser contrarrestada pero la capacidad de contrarrestarla es cada vez más limitada lo cual nos da un juego analítico potentísimo y eso Marx lo coloca antes de ver cómo se distribuye la plusvalía en distintas formas de ganancia valía decir que nos echa el apoyo de decir no no es que la cuestión de las finanzas viene después y de hecho si hay un desvío masivo de fondos a la actividad financiera especulativa es precisamente como expresión de las dificultades para el capital de encontrar oportunidades de inversión rentable en el terreno productivo un dato se estima que en Europa hay del orden de dos billones dos billones con B alta de dólares de fondos de inversión estadounidense buscando oportunidades de inversión claro el capital no no se valoriza sentado en el sofá el capital tiene que salir a la calle vale decir al mercado y cuando no hay condiciones sale igual y en definitiva de aquí podemos explicar mecanismos como el de la sobreacumulación en definitiva la presión a la rentabilidad que efectivamente cae y esto que yo sugería bajo este nombre un poco un poco provocativo de crisis crónica quisiera como tomar lo que tú o sea lo que ya lo que se viene discutiendo hasta ahora que es esta idea de lo que lo importante de Marx y creo que eso Riazanoff lo afirma constantemente es que en algún momento sobre todo tras su paso por Gaceta Renana ahí se introduce pasa de una situación digamos de un análisis de la realidad muy filosófica muy de ahí está propio de su de venir del estudio de Hegel y sobre todo uno lo puede ver en algo que curiosamente Riazanoff no menciona que es ya su tesis doctoral sobre sobre Demócrito y si su tesis doctoral sobre Piccolo y Demócrito cosa curiosa que no lo mencioné pero él habla de ese trance por la receta Renana y sobre todo cuando se empapa del problema de la privatización de los bosques por decirlo así para los campesinos él empieza a ver que lo que define el sistema capitalista es lo que ya decíamos es una lucha permanente entre explotados entre oprimidos y opresores y entre explotados y explotadores y eso incluso en el propio capital en una carta que tampoco voy a mencionar pero es muy importante una carta a Engel perdón Marcia confiesa que lo fundamental del capital es la lucha de clases como la visualización de la lucha de clases y quisiera si se me permite hacer una pequeña cita que me encanta mucho del capital porque uno cuáles son las distintas lecturas del capital que a su vez tienen que ver con las lecturas que uno hace del autor del capital por ejemplo la lectura aintuceriana que tiende mucho al determinismo y se confunden los conceptos me parece a mí la lectura de Mario Rossi por ejemplo que se se transpapega en el tema del historicismo y está una lectura no muy conocida que hace Palmer Thompson previamente historiador británico que digamos enfoca más el tema de la construcción del sistema capitalista como un sistema atravesado con tradición capital del trabajo pero que tiene cosas concretas donde se dice eso a veces nosotros nos vemos muy confundidos por esta nueva realidad del capitalismo hay gente que habla del espacio de crédito como un espacio sin explotación cuando y es una percepción muy economicista sin entender que lo que sustenta el sistema es la desigualdad el sistema y la abstracción de posvaría y por ende hay ocha de clases entonces quisiera citar brevemente el capítulo 7 de tomo 1 que se llama la cuarta de posvaría hay un apartado que se llama examen de valor productivo que dice lo siguiente el capitalista afirma sus derechos de comprador de otra parte el carácter específico de mercancía vendida que es la fuerza de trabajo lo que tú decías bueno la fuerza de trabajo tiene un excedente que no es comparado extraño el límite opuesto al consumo de comprador es decir el comprador consume más de lo que paga y por otra parte el obrero al luchar por reducir ya determinadas jornadas de trabajo reivindica sus derechos de vendedor es decir en ese espacio de igualdad que llamamos mercado y dice Marx nos encontramos pues ante una antinomía ante dos derechos encontrados sancionados acuñados ambos porque hay que rige el cambio de mercancías entre derechos iguales y contrarios decide la fuerza y creo que eso eso es importante porque incluso desde la propia escritura de la Gaceta Renana ahí se empieza a dar cuenta de eso y su ambición por estudiar el derecho después por estudiar la economía política es para darle el sustento para encontrar lo que permita disolver esa abstracción que es el capitalismo y ver en esa cérdida del capitalismo que es la mercancía los elementos fundamentales de la explotación eso es una cosa digamos y tiene que ver con la situación concreta actual creo que esta actividad de Riazanov nos permite conocer un Marx distinto un Marx más humano y un Marx que en el fondo tiene una estrecha relación dialéctica con organizaciones obreras y hay ocho obreras donde se desarrolla su vida material y creo que es una lectura muy importante porque nos debega el auténtico ejercicio teórico que no es necesariamente de una intelectual en una oficina sino tiene que ver con una estrecha relación con la lucha social en la que se vive y que creo que un poco de la problemática de la izquierda actual tiene que ver con olvidar ese elemento fundamental gracias Carlos hablo de varias interpretaciones de Marx y sin tener ganas de abandonar los criterios científicos digamos el apego a la realidad creo que es algo muy valioso de la biografía o las conferencias de Reazanov que intenta apropiar Marx desde la actualidad desde su actualidad que sería una revolución exitosa en Rusia en la URSS en la URSS incipiente y yo diría yo quiero hacerte la pregunta del millón qué apropiación de Marx debemos hacer desde hoy y yo desde la realidad venezolana yo que intento enseñar marxismo yo estoy consciente de algunas cosas que habría desde aquí que aplicar a nuestra apropiación a Marx uno que es un poco problemático sería el aparente rechazo que tiene Marx que el mismo Reazanov habla de eso el aparente rechazo que tuvo Marx al cooperativismo el cooperativismo que reivindicó los prudonistas porque aquí en Venezuela tenemos una historia del cooperativismo y ha sido una bandera de la revolución y luego se tradujó o se trasladó al esfuerzo de las comunas entonces no estamos dispuestos a abandonar las comunas entonces tendríamos que buscar la otra cara de la moneda y ver por qué Marx hizo la crítica intentar contextualizarlo también otra cosa en Venezuela que todos los niños cada niño de pecho en Venezuela sabe que el Estado es una bestia cuando Marx los venezolanos cuando leemos a Marx estamos muy satisfechos con lo que Marx dice en su apreciación de la Comuna de París porque aquí se sabe que hay que desmontar el aparato burocrático militar entonces este elemento del marxismo es muy vigente no sé si quieres yo entiendo que es una pregunta súper difícil pero desde la actualidad ¿qué Marx reivindicarías tú? ¿qué crees tú es el Marx más candente el más urgente de nuestro momento? voy a disparar algunas ideas simplemente y además precisando precisando que aquí a lo león gieco es de igual a igual obviamente obviamente me toca a mí este lugar hoy podría ser a la inversa perfectamente entonces yo creo que y además creo que va a ser mi última intervención con lo cual aprovecho también para cerrar algunos elementos de este texto ¿por qué leer este texto? yo diría que contra el canon no es porque sea la mejor versión sino porque me parece que de la lectura de este texto que es un texto fácilmente elegible tiene 70 80 páginas según la edición no tiene un gran desarrollo teórico digamos que dificulte leerlo al contrario creo que incluso es una lectura muy fluida se hace muy fluida muy estimulante y me parece que cuando se lee plantea preguntas aporta instrumentos y suscita discusión no me parece poco digamos para un texto de estas características me parece una buena una buena opción yo coincido con lo que señalabas este Carlos del punto de vista lo focalizabas en el Zusser particularmente y no solo pero yo diría lo diría de manera un poquito más casi más más vehemente diría que yo creo que podemos podemos presuponer que Marx dijo lo que quiso decir en primer lugar y en segundo lugar la legitimidad de Engels para en primer lugar entender su letra que creo que salvo él la pareja y las hijas prácticamente no la conseguía nadie sobre todo desde el punto de vista y enlaza con lo de antes gira porque el capital tiene una lógica expositiva que parte de lo más abstracto para ir sucesivamente a lo más concreto de modo que no Marx no escribe un capítulo que sea teoría de la crisis y sin embargo podemos identificar perfectamente qué entiende Marx por crisis qué lugar ocupa la reposición capitalista podemos diferenciar por ejemplo crisis que simplemente tienen que ver libro segundo con lo propio de una economía de mercado donde no está garantizado ex ante el equilibrio a priori y sin embargo las crisis que en definitiva tienen que ver con una insuficiente cantidad de plusvalía para nutrir toda la valorización a la que aspiran el conjunto de los capitales por otra parte por otra parte está muy bien lo que señala Carlos porque si tuviéramos que resumir cuál es el contenido del capital fundamentalmente la conclusión del capital es que el capitalismo no es reformable y que como no es reformable y se asienta en una o radica en una forma de opresión de dominación con una base económica con una base material justamente es a partir de la constatación de eso que nos puede permitir digamos identificarlo como reprobable pero lo que nos permite científicamente identificar que no es reformable es lo que nos lleva al terreno político de la necesidad de la organización independiente de los explotados y explotadas como única vía posible de abrir una salida un dato más y voy a lo tuyo Cris porque además se conecta con esto pero quería precisar una cosa que me parece muy importante el capital es una obra de carácter teórico es la aplicación de un método para la comprensión de la economía política del fundamento material de la sociedad capitalista y digamos a partir de su fundamento la identificación de sus contradicciones que Marx resume en una línea el capital es el límite del capital y ligado a esto sus límites históricos no es poco bueno pero además de esto el capital tiene otras dos dimensiones y es es curioso y hasta casi divertido cuando se va leyendo entero de principio a fin como hay un elemento histórico latente a veces aparece con mucha 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 nitidez por ejemplo aparece con mucha nitidez cuando los capítulos 11, 12, 13 del libro primero cooperación manufactura maquinaria y gran industria directamente directamente cada capítulo acaba con una mención a lo que sigue cada capítulo comienza con una mención de donde se viene porque ahí se está planteando no una inevitabilidad histórica si una conexión histórica es decir las formas de cooperación simples son incompatibles con el proceso de acumulación capitalista desde el punto de vista de mantenerse establemente inevitablemente digamos que hay cosas hay elementos hay tendencias que son genéticas al capitalismo que están en su ADN si queremos decirlo de esta forma y la otra que es muy interesante es bueno eso está indicado en el propio subtítulo que es la discusión digamos con en el marco de la historia y el pensamiento económico es decir particularmente con Smith y Ricardo y con tantos otros y esto es muy interesante porque yo creo que denota una cosa que vale vale la pena me parece que que tiene sentido hacer valer y es el carácter antidogmático de Marx el carácter antisectario y esto podríamos decir que en cierto modo por definición porque ni la ciencia ni la revolución admiten sectarismo es decir no suman ni en favor de la comprensión científica ni en favor de la apertura de un proceso verdaderamente revolucionario y luego hay una cosita ah qué bien que trajiste lo de los bosques porque tiene que ver precisamente con esa ubicación de Marx como un un hombre una persona de su tiempo y con una trayectoria vital que arranca cuando decía que justo lo comentamos al principio Riazanon esto de lo hasta los 10-12 años el marco familiar después el marco social la escuela etcétera que tiene que ver con la primera seguramente constatación de Marx tangible de la injusticia y a partir de ahí eso que yo de forma muy 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 cautelosa decía simplemente una sensibilidad social que ayuda a entender por qué preocuparse de ciertos temas o por qué llevar a cabo ciertos estudios la otra parte que dices Cris es muy importante de hecho yo creo que es lo que confiere sentido a lo que hacemos qué sentido y yo aquí diría varias cosas la primera aunque es un poco reiterativo pero vale señalarlo es la constatación a partir bueno aquí habría que citar aquí si es un poco canónico pero cuando en 1902 en qué hacer dice Lenin que tampoco tampoco sin teoría revolucionaria puede haber práctica revolucionaria es decir Marx nos aporta el elemento sustantivo acerca de que no podemos depositar ninguna ilusión y cada vez menos en que en el marco del capitalismo se pueden resolver esos problemas a su vez en el terreno político esto no lleva a por dónde empezamos a quemar cosas sino que en el terreno político nos lleva a un terreno a una perspectiva que tiene por así decirlo luces cortas y luces largas las luces largas son muy sencillas de identificar creo que para nosotros para nosotras para quienes estamos ahora mismo aquí puesto que no hay puesto que se puede demostrar científicamente y verificar demostrar científicamente quiere decir consistencia lógica y compatibilidad con los hechos y esto se verifica en ambos casos que no hay ilusión puesto que eso lo verificamos que es lo que toca lo que toca es que la aspiración a una sociedad sana pasa por romper la base sobre la que sienta esta la apropiación privada de los grandes medios de producción y como muy bien señalabas lo que lo corrobora que es una forma estatal opresiva porque el Estado es necesariamente requiere necesariamente su calificativo qué tipo de Estado en función de su conexión con las relaciones de producción en este caso con la explotación de modo que la conclusión sería justamente esa organización independiente y planteas un debate fascinante y hay obras muy buenas muy emblemáticas pues una es la que recién decías en la intervención tuya anterior Cris la del origen de la familia la propiedad privada del Estado otra sería el Estado y la revolución de Lenin con ese final fascinante ese capítulo interrumpido porque reconocía a Lenin que le resultaba más interesante hacer la revolución que no escribir sobre ella en los meses de septiembre octubre ya del 17 dos años por cierto quien tuviera en toda una vida la capacidad de hacer lo de aquellos dos años 16 y 17 el imperialismo y el Estado de la revolución planteas una cuestión muy interesante decías el Estado una bestia cada uno tenemos yo suelo decir que el Estado incluso el Estado burgués más débil el Estado burgués incluyen elementos de mucha debilidad empezando por Estados Unidos incluso el Estado burgués más débil tiene una capacidad de fagocitar gigantesca ahí me recuerda la situación de una pobre persona drogadicta que dice yo controlo pero en realidad cuando dices yo controlo es que no controlas nada nosotros aquí en España por ejemplo tuvimos una experiencia y además seguro que la conocéis creo que en Chile incluso hay una en curso que tiene muchos elementos en común esta idea de un pie en la calle y otro en el parlamento y mil fórmulas para señalar algo que a mí me parece que Rosa Luxemburg resuelve en un texto de tres o cuatro páginas del año 1899 hay dos que tienen título parecido 1899 una cuestión táctica resulta que en el partido obrero alemán nadie se desdice de Marx pero Bernstein escribe cosas contrarias a Marx y nadie parece darse cuenta de que está escribiendo una impugnación frontal a la perspectiva marxista salvo ella en primer lugar en los años 98 99 1900 se escribe ese texto es fascinante el de 1900 el de 1899 una cuestión táctica porque justo responde a esto pero hay otro aspecto importante que es el siguiente la comuna de París da para más pero efectivamente justo en este libro que yo mencioné aparece un capítulo de la comuna de París para otro día pero hay un aspecto que sí quería comentar por lo siguiente yo decía luces largas y luces cortas las largas yo lo tengo clarísimo expropiación del capital destrucción del estado burgués y un estado no de la minoría y por tanto orientado a mantener los privilegios de la minoría sino de la mayoría orientado a garantizar unas condiciones de vida dignas y no sólo materiales a la mayoría que progresivamente pueda extinguirse algo que no sólo no es que no sólo es que no ocurriera en la antigua urs sino que cada vez se mostraba más distante esta perspectiva pero pero en el con las luces cortas bueno digo algunas obviedades muy rapidísimamente primero puesto que no hay salida individual la salida es colectiva organización y hay una palabra que es la palabra dos palabras reivindicaciones e independencia organizarse para qué para qué va a ser para defender las legítimas aspiraciones de la mayoría aquellas que hoy son posibles con la productividad que el trabajo despliega o que puede despliegar la sabemos no hay mucho que lucubrar es decir el empleo el ingreso la vivienda la sanidad la enseñanza la cultura etcétera independientemente de todo compromiso con las instituciones del estado y del capital el otro día me preguntaban de una experiencia que me parecía dije la verdad no la conocía mucho pero en la medida en que sea una organización genuina independiente de capital y trabajo con la perspectiva de defender las reivindicaciones ahí debe haber espacio como mínimo de interlocución la cuestión de las cooperativas es una cuestión que también merece y no es por echarlo a las fuera sino porque ya sé que esta intervención mía además está siendo excesivamente larga y me disculpo de verdad pero la cuestión de las cooperativas merece discusión en el seno en el seno de la primera y de la segunda internacional se discutió inextenso sobre ello y yo lo que diría es de nuevo y es una fórmula un poco cómoda para resolverla en menos de 30 segundos que Cira si no con razón se enfadaría mucho conmigo digamos que yo creo que una comprensión del fenómeno cooperativista nos permite escaparnos de dos cuestiones maximalistas ambas una la ilusión de que cooperativa cooperativa esto que decía esa fijanda del PC salvadoreño en los años 90 llegamos al socialismo sin que nadie se dé cuenta digamos otra versión en definitiva del reformismo y descartado esto descartado la ilusión de que podemos resolver los problemas sin expropiar las grandes fábricas los grandes medios de transporte los recursos financieros etcétera descartado eso yo discreparía de quien menospreciara el factor que puede tener desde el punto de vista de un cierto empoderamiento en el sentido de revelar lo mismo que en definitiva revela una huelga que nosotros podemos vivir sin ellos a diferencia de ellos que no pueden vivir sin nosotros entonces me siento mal porque es muy simplificador lo que estoy diciendo pero obviamente no da tiempo para más yo lo único que me queda es agradecer la invitación y la amabilidad yo soy bastante desastre técnicamente y tenéis una paciencia conmigo deliciosa os lo agradezco de veras y este altavoz que lo es para poder discutir para poder ojalá ojalá de verdad que desde la máxima humildad nutrir las discusiones de quienes tienen la voluntad genuina de organizarse para pelear y sabemos que puede ayudar una comprensión mejor y en este caso creo que la conclusión obvia es invitar a la lectura desde luego del texto de Riazano me parece que muy estimulante y en general también de otros textos que hemos mencionado y tantos otros que no pero que vosotros tenéis una tarea una trayectoria muy larga y hay material valiosísimo así que muchas gracias un placer encantado Carlos ojalá que esto sea onda casa blanca a principio de una buena amistad y con Cira y Cris solo palabras de agradecimiento por mi parte hacia vosotros dos muchísimas gracias de verdad ha sido muy buen el programa hemos estado leyendo pues ese texto que se llama Marx y Engels de Riazanoff es un texto de 1922 23 en realidad es un compendio de conferencias se puede descargar abajo y es una introducción pues eso muy fácil de lectura pero para nada reduce o simplifica los aportes de Marx y de Engels entonces gracias por hacernos lo más cercano al texto a Xavier gracias también a Carlos por estar aquí con nosotras desde el equipo de Escuela de Cuadros Cris y mi persona nuestro agradecimiento y todos los compañeros y compañeras que nos siguen bueno como saben en Youtube pueden descargar bueno los 300 y pico programas que ya hemos grabado hasta el momento incluyendo varios programas con Xavier y en nuestras redes sociales síganos en arrobaescuelapisocuadros nos encontraremos en un próximo espacio de formación de debate de estudio pero aquí estudiamos pues precisamente para transformar nuestras realidades ¡Gracias!